El motivo de orgullo es que hoy 10 concejales puedan terminar su mandato, han trabajado muy bien, yo me siento muy contento de que la tarea la hicieron muy bien e hicieron también que yo me sienta bien como presidente, así que bueno, fue un agradecimiento darles un cuadro dado que San Fernando es la capital nacional de la Náutica, invitarlos a que sigan participando en política que es lo que ellos saben hacer y es lo que tienen que seguir haciendo de acá para adelante, no abandonar la tarea política y social. El balance fue muy positivo, siempre pertenecía al bloque que acompaña a nuestro intendente, que para mí es el mejor intendente de la historia de San Fernando, lejos, es un orgullo para mí haber acompañado siempre cada proyecto y siempre con la convicción de que siempre votamos en beneficio de lo que era mejor para la ciudad y para nuestros vecinos. Estos cuatro años fueron cuatro años de una experiencia diferente a la del 83, por supuesto, pero creo que tuvimos dos años duros de importantes discusiones, pero nunca atentando contra la gobernabilidad y contra la institucionalidad, porque atentar contra eso es atentar contra la gente. La verdad que fue un balance positivo, uno que milita desde hace años acá, tuvimos en algunos puntos en desacuerdo y en otros en acuerdo, pero creo que fue la mayoría de los puntos, votamos muchos proyectos en conjunto. Cinco periodos, no es una cosa simple y a mí me deja una sensación espectacular, uno sale realizado porque atiende a los vecinos, este intendente ha hecho una muy buena gestión, esto está a la vista de todo, y bueno, da su fruto, volvieron a votarlo y siempre está a disposición del vecino. De alguna manera agradecerle la participación de estos cuatro años, una alegría especial y un orgullo especial que así lo sentimos los concejales, porque cuando tenemos la suerte de que nos vote el pueblo de San Fernando y poder estar en este recinto y tomar decisiones que beneficien fundamentalmente a la mejora de la calidad de vida de cada vecino es motivo de orgullo.